Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo y amigo que me escucha. Espero que Adonai, el Señor, te pueda bendecir y te pueda traer ánimo en este día a través de su palabra. El profeta Isaías dice que declaró casi 600 años antes de la manifestación visible del Mesías, el Señor Jesús, y que el Padre enviaría en forma humanizada a su Hijo, tomando forma de hombre. Esto es maravilloso pueblo de Dios, porque si él no hubiera nacido, nunca hubiera sido el Hijo del Hombre. Nacido en carne para perdonar los pecados de todos nosotros, su pueblo. En otras palabras, la Biblia nos dice, en el libro de Lucas, capítulo 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aleluya, qué lindo que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él no tiene fin. Es por siempre, es para siempre, eterno. Es asombroso cuando pensamos que Jesús abrió el camino que nosotros después tendríamos que pasar. Es maravilloso eso, ¿verdad? Que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay nadie quien salve. El Hijo único y estimado se nos entrega y se hace hombre como nosotros para morir por nosotros. Jesús vino a manifestar lo que su Padre, antes de la fundación de la tierra, dictó sobre Él. Nació como niño, lo entregó como hijo y resucitó como Rey. Como Rey de Reyes y Señor de Señores es por los siglos de los siglos. Aleluya. Te dejo con esta palabra, amada iglesia. Y usted, amigo que me está escuchando, si nunca ha recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Salvador, este es el día de su gran oportunidad y dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús por recibirme. Si usted hizo esta oración, se agregó a la familia del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Aleluya, le felicito. Padre Celestial, bendice a todos tus oyentes en este día. En el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, Señor, que la paz tuya reine en ellos. Desde ahora y para siempre. Amén y Amén.